hola qué tal amigos de youtube vamos a programar aquí una renault coleus con autel y m508 entonces nos vamos a renault selección manual colegos esta zona 2016 le damos 10 y no status scan y nos está escaneando el vehículo le vamos a agregar llaves estableciendo comunicación vamos a estar parqueo encendidas switch apagado le damos ok todas las llaves serán eliminadas son los que han programado las que tenemos aquí a la mano le damos que si dice remueve tarjeta no tiene que ninguna tarjeta en la ranura le damos ok está leyendo el pincón dice que insertamos la tarjeta estamos la tarjeta le damos ok estableciendo comunicación programa exitoso desea programar otra tarjeta le decimos que sí dice remueve la tarjeta inserte la nueva tarjeta insertamos la del cliente si no queda borrada le damos ok desea programar otra tarjeta le decimos que no número de tarjetas programadas 2 remueve la tarjeta desconecte la x-tool la tablet inserte la tarjeta y del estar para completar el proceso entonces desconectamos le damos ok insertamos la tarjeta pisamos el freno y le damos estar apagamos las estacionarias listo apagamos el vehículo insertamos la que no tiene el llavero la nueva vamos a estar listo amigos muchas gracias serragería automotriz vargas sánchez estamos ubicados en bogotá